Nos encontramos con Nicolás Suárez y con Sergio Pérez Volpin, él es titular de la oficina de empleo de nuestra ciudad, haciendo conexión con comerciantes empresarios de nuestra ciudad para llevar adelante una búsqueda de perfil laboral. Bueno, Nicolás, comentanos un poco la idea de poder coordinar con la oficina de empleo para realizar esta búsqueda que están necesitando. Bueno, Tamara, ¿cómo estás? Buen día. Mirá, hablamos con Sergio y nos acercamos a la oficina de empleo porque estamos en búsqueda de siete colaboradores. Para que se sumen a nuestra operación de almacén. Somos un almacén de barrio de cercanía que le brinda a la gente, a los vecinos del barrio, surtido, precio, calidad. Y van a notar que los locales nuestros son destacados en limpieza, en orden. Así que, bueno, hablamos con Sergio. La oficina de empleo de la ciudad nos brindó la posibilidad de llegar a más gente que es lo que queríamos para que la búsqueda sea lo más amplia posible. Y, bueno, surgió esta nota en base a eso para potenciar un poco la búsqueda. Bien. Bueno, Sergio Pérez Volpin. La importancia de tener este tipo de conexiones con los diferentes comercios de nuestra ciudad y qué valor se le da desde la oficina de empleo también. Bueno, la verdad es que nos pone muy contentos que distintos empresarios de la ciudad acudan a la oficina para brindar nuestro servicio de intermediación laboral porque entendemos que es un servicio que es eficiente y además es gratuito y que, en este caso puntual, nos contactamos para ver qué necesitaban y surgió esta necesidad. Y buscan siete perfiles laborales, un montón de personas, gracias a Dios, por suerte. Entonces, por este intermedio también queremos convocar a las personas, más allá de que va a salir publicado esto, se necesitan personas para atención de caja y reposición. Ya vamos a dar los datos en la oficina de empleo, pero toda persona que ya se empiece a interesar en el tema se puede acercar a España 37, de lunes a viernes de 8 a 13.30 horas. Y, bueno, siempre, por supuesto, tratando al municipio de acercarse a los empresarios y tratar de hacerles ganar tiempo y, en este caso, ¿por qué no ahorrar dinero? Pero, en este caso, haciendo un servicio de consultoría gratuito que entendemos que vamos a conseguir los perfiles que necesitan, los que estén más cercanos, por lo menos, a lo que necesitan.